Y bueno, ahora nos encontramos desde la Cruz Roja de Tucepec, Oaxaca, donde esta mañana se dio una conferencia de prensa, donde se anunció la cifra oficial de la colecta 2014. Acompáñenme. La Cruz Roja Mexicana siempre ha estado cuando más la necesitamos, demostrando que la unidad y la suma de voluntades mueven a México. La mañana de este miércoles se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de Tucepec, en donde se anunció la cifra total recaudada de este 2014. El eslogan de este año en su colecta fue, cada moneda cuenta, cuando hay ayuda, hay esperanza, dona, y fue por eso que en la cifra que se dio a conocer, contaron hasta los centavos. Así lo dio a conocer la señora Livia Uja, presidenta de la Cruz Roja, delegación Tucepec. Hemos llegado al fin de nuestra colecta. Este año hemos salido con una cantidad muy ventajosa para la Cruz Roja, que es muy necesaria. Como ustedes saben, todos los años hacemos lo mismo, pero no siempre la ciudadanía coopera como nosotros esperamos. Este año la ciudadanía se vio que participó con nosotros. Se han visto los resultados del trabajo de todos los que integramos la Cruz Roja. Y la ciudadanía creo que está muy satisfecha de ello. Por esto es que, bueno, en esta ocasión nos fue excelente, siento yo. Y les voy a dar la cantidad exacta, porque como dice el lema, es muy importante, pero dice, cada moneda cuenta, cuando hay ayuda, hay esperanza, dona. Esta cantidad ya es la oficial y en ella se cuentan todos los donativos hechos por empresarios y por el gobierno de Tucepec, dejando en claro que la ciudadanía respondió excelentemente. La señora Livia Uja nos comenta para qué será ocupado el dinero que se recaudó. El recurso que hemos obtenido en esta colecta se está utilizando en aparatos para el quirófano. Hemos adquirido dos aparatos que son de suma importancia para nosotros. En esta conferencia de prensa también estuvo presente el licenciado Ernesto López Montero, asesor jurídico, el cual nos comentó su participación dentro del comité. Mi papel fundamental aquí es ver el aspecto jurídico de la institución y actividades relacionadas con diversos puntos de los contratos, cercanía con las instituciones de carácter legal. Y un claro ejemplo es, como sabemos, hace un año se instauró el nuevo sistema de juicio oral. Entonces ahora el levantamiento de un cadáver, un herido, tiene que llevar ciertas formalidades de acuerdo al protocolo que maneja el nuevo sistema. Entonces como regularmente el primer auxilio que reciben las personas heridas, ya sea por atropellamiento o por un alcance directo o de un hecho delictuoso, se instauró una mesa de trabajo con los socorristas y las autoridades correspondientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que ellos puedan cumplir los protocolos, saber el mecanismo que deben de cubrir para efectos de no alterar las pruebas de la escena del crimen cuando se les solicite algún auxilio. Como abogado, dejó recomendaciones a la ciudadanía en general. Pues primeramente cuando exista un hecho delictivo, hablar a la Cruz Roja, los socorristas están completamente capacitados para atender un hecho, ya sea un accidente o en todo caso algún ataque, porque tienen la capacidad de poder cubrir los protocolos que ya existen actualmente. Entonces es una recomendación que siempre hacemos y que los teléfonos de la Cruz Roja siempre están disponibles para eso. La Cruz Roja Mexicana cuenta con doctores y personal altamente capacitado para la disposición de todos los tuxepecanos. Recordemos ayudar en las colectas y en los diferentes eventos que realicen. Con la ayuda de todos, las instalaciones y las ambulancias día a día están mejor y al servicio de todos los tuxepecanos. Recuerda, yo soy David Higareda y estás en Llegó la Hora.